Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel, aquí con una noticia que nos ha tomado mucho por sorpresa, sobre todo por la importancia de la banda y el integrante de quien se trata. El señor Reginald Quincy Arbizu, mejor conocido como Fieldy para todos sus fans, bajista, fundador de la banda Korn, sacó un comunicado en su página el día de hoy en Facebook, donde pues les voy a traducir más o menos lo que está diciendo. Dice, a todos los fans de Korn alrededor del mundo, en los pasados seis años he estado lidiando con algunos problemas personales que en ocasiones han causado que haya yo recaído en algunos de mis malos hábitos y ha causado tensión con las personas que están alrededor de mí. Ha sido sugerido que me tome algún tiempo para sanar. Voy a respetar lo que se ha pedido de mí y tomaré este tiempo. Desafortunadamente no podrán verme en el escenario con mi banda. Estaré trabajando hacia deshacerme de estos malos hábitos, sacarlos de mi sistema y mientras tanto estaré manteniéndome creativo para mantener mi mente y mi alma en un buen lugar. Estoy muy agradecido con el apoyo, la paciencia y el entendimiento que ya que todo el mundo tenemos algo con lo cual que tenemos que lidiar. Jonathan, Monkey, Ray y Heath los amo y no quiero traer ningún tipo de tensión o malas vibras al círculo. Fieldy. En los 28 años de carrera que tiene Korn, solamente en un par de ocasiones no ha estado field y con ellos en una gira que se hizo por Sudamérica ya por el 2017. Tengo entendido que fue por alguna situación de familiar de Fieldy y muchos años antes, lo cual ya no recuerdo bien, pero sí llama la atención esto porque obviamente es un miembro icónico de la banda y eso pues genera mucho mucho desconcierto, sobre todo por las palabras. Siempre tenemos que cuando se es cuando se es un poquito ambiguo, cuando das un mensaje de este tipo, también tienes que leer entre líneas y aquí lo que dice es que se dice que sus malos hábitos han llevado atención con la banda. Al mismo tiempo, dice que no quiere causar tensiones. Aquí parece que lo que hubo fue un ultimátum, fue un ultimátum que se le dio de que mejorara su situación muy probablemente de salud física y mental. No sabemos qué situaciones puede estar viviendo. O sea, sabemos que Korn siempre ha sido una banda que ha tenido situaciones de excesos y situaciones de salud mental en su historia, muy marcadamente obviamente con Jonathan Davis, pero ahorita pues sí parece que la situación llegó a un grado muy severo, siendo que estamos obviamente saliendo de una situación, de una crisis mundial con esto de la pandemia y pues apenas va a regresar la banda a estarse presentando en algunos compromisos que seguramente tenían pendientes o que están adquiriendo. Entonces, por el momento, Fieldy queda fuera de la banda. Al ser miembro fundador, obviamente la situación legal sería complicadísima de una salida de él de la banda. Por eso es que pienso que se le está dando un tiempo para salir y mejorarse. Le deseamos lo mejor. Obviamente todos los fans de Korn obviamente aprecian muchísimo el sonido que este músico ha traído a la banda a lo largo de toda su historia y pues sin lugar a dudas es algo que desconcierta, pero a la vez pues que sea para lo mejor. Ojalá y Korn se recupere de esta situación y siga trabajando como lo han seguido haciendo. Su último trabajo fue realmente espectacular y fue de lo que reseñamos aquí con mucho gusto en el canal. Esperamos que siga siendo así, que la banda siga tomando un segundo aire porque es muy representativa de un movimiento que ellos pues fueron de los que lanzaron a la popularidad, que fue el New Metal. Señores, es todo lo que tengo por el día de hoy. Mánden ustedes sus comentarios aquí. Los esperamos con mucho gusto. Nos vemos.